Tenemos una sorpresita que yo creo que te va a gustar mucho, entonces pon mucha atención ahí a ese monitor a lo que va a pasar en este momento. Mira Sammy. Hola Samantha, bueno, acá te vamos a hacer llegar esta camiseta de parte del plantel con el número 9, con tu nombre, así que nos han contado tu historia, nos conmovió mucho me hubiese encantado estar con vos, entregártela personalmente pero lamentablemente tenemos un partido el fin de semana y los tiempos no coinciden pero quedate tranquila que te la mandamos con mucho cariño, con mucha fuerza y pronto espero poder verte por acá para darte un abrazo y mucha fuerza. Te mando un beso grande y que sigas bien. Acá te la mandamos con Colocho que es uno de nosotros. Un aplauso. Hace, le hace, le hace. Un aplauso, un aplauso. Gracias Leandro Fernández que te autografiaron la camiseta. La Sammy está súper emocionada pero son lágrimas de alegría, ¿cierto Sammy? Sí, porque es el equipo de sus amores y no sé yo si estamos en condiciones de recibir la camiseta para pasársela a la Sammy porque la trae alguien muy importante. Mira quién la trae. Manuel Colocho Iturra, ídolo de la U, exjugador, le entrega la camiseta. Mira, Colocho, muéstrala porque dice Samanta. Samanta F. Hola. ¿Y está cómo está? Muchas gracias Manuel. Y por el otro lado, mostrémosla. Están todas las firmas. Mírala Sammy. Mírala qué cosa más linda. Ven para acá Manuel. Gracias.